Parabam, 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 pam, pam, pam. Tú también te has bojado al pisar una baldosa. Tú también has dicho, trae, trae, que tú no sabes. Y luego no has sabido. Yo también. Tú también te haces el sueco para no pararte. Porque es bueno tener mucho en común, pásate a Osoa. Tienes todo y pagas menos. Solo con Osoa llamadas ilimitadas y un gigantumóvil por solo 19,9 euros al mes. Osoa, disfrutas lo mejor y pagas menos. Contrátalo en el 1717 o en euscaltel.com